El poder legendario reconocido en todo el mundo, sólido, potente, seguro y ahora super confortable. Estos son los Land Rover Santana, hechos para resistirlo todo, para subirlo todo. Para arrastrarlo todo. Una gama tecnológicamente al día, porque hay Land Rover con 5 velocidades, dirección asistida integral y Land Rover Turbo. Póngalos a prueba, los profesionales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!